¿Quién es Mati, tu personaje en El Príncipe? Mati es una policía de pura sangre. Ella nació con unos valores que ha seguido llevando a cabo a lo largo de su vida hasta aterrizar en El Príncipe, destino que ella ha escogido por su complejidad y por su dificultad. Y es una tía leal, honesta, valiente y muchas más cosas que no puedo desvelar porque tiene sus secretitos. ¿Cuál es su virtud y su defecto más destacado? Pues la virtud que tiene mi personaje sería el sentimiento de lealtad y de justicia y como defecto las ganas de controlarlo todo y de proteger, que a veces se excede y se le va de las manos. ¿Cómo es la relación que mantiene con Fran, el personaje de José Coronado? Pues claro, Mati, aparte de ser la única chica policía de la comisaría, es la más novata. Entonces, con Fran tiene una relación muy buena porque es el que la acogió, el que la cuida, también por ser la más pequeña, por ser mujer en un país con una cultura musulmana, donde a las mujeres se les trata de una manera mucho más diferente que a los hombres. Entonces, ahí hay algo como paternal, a la vez que del respeto que siento hacia él por sus años como policía. Pues sí, a mí me gusta mucho preparar, y más cuando son personajes diferentes, en este caso de una policía, y me he preparado hablando con muchos policías, viendo muchas series y muchas películas de policías donde hay mucha mujer policía, y usando mucho mi imaginario, que siempre, mi imaginación, corta. Y usando mucho mi imaginación, que de momento pues me funciona y soy fiel a ella. ¿Qué tal has llevado la grabación de algunas secuencias en croma? Pues la verdad es que yo, personalmente, cada vez que he grabado con croma lo he tenido un poco alejado. Siempre han sido como paisajes muy alejados, con lo cual no me he podido sentir ni mal, ni bien, ni extraña. Es diferente, sobre todo cuando lo ves, pero cuando lo ruedas no interactúas. Es un fondo, un decorado, que siempre te queda a la espalda. Entonces, yo personalmente no he tenido cosas de coches y tal, que es lo más raro, si te hace hacer ver que conduces, por ejemplo, cuando no estás conduciendo, pero luego lo ves y te están pasando coches. Bueno, de diferente tiene la curiosidad que puede generar cada capítulo, que te hace tener ganas de ver más. Y eso lo han hecho de una manera muy inteligente, los de arriba, porque van a hacer que el espectador sepa mucho más que los personajes de la serie. O sea, cada personaje tiene un secreto o algo que ocultar. Y antes lo va a saber el espectador que los compañeros que le rodean. ¿Te gustaría que la serie continuase con una segunda temporada? Sería maravilloso. Primero, porque hemos creado una familia con un equipo técnico y artístico increíble. Y además también por poder seguir dándole recorrido a un personaje al que le acabas cogiendo un cariño y que te apetece que siga evolucionando y que siga investigando por donde le lleve la vida.